Más de 43 millones de personas en Estados Unidos tienen una deuda estudiantil combinada de 1.600 billones de dólares, según datos oficiales. Durante su campaña presidencial, Biden prometió exonerar hasta 10.000 dólares de estas deudas. El esperado anuncio ocurrió este miércoles. Estas acciones específicas son para las familias que más lo necesitan, las personas de clase media y trabajadora que se vieron especialmente afectadas durante la pandemia, ganando menos de 125.000 dólares al año. Si ganan más que eso, ya saben, no califican. La Casa Blanca se ha enfrentado a la presión del ala liberal del partido de gobierno, que sugiere un alivio más amplio a los estudiantes, y al mismo tiempo a las críticas de algunos moderados y republicanos, que cuestionan el subsidio. Los latinos representan el segundo grupo más propenso a solicitar préstamos privados para costear sus estudios universitarios. Esto de acuerdo con cifras de la Organización Iniciativa de Datos Educativos. Hoy muchos estudiantes estadounidenses y sus padres están preocupados por la universidad. Están preocupados de que no tienen para que el estudiante vaya a la universidad. Ryan Powell es profesor y codirector del programa Preparando el futuro docente en la Universidad de Indiana. Asegura que entre 2010 y 2022 ha habido un cambio drástico sobre la percepción de los estadounidenses sobre las deudas estudiantiles. Vemos que los estadounidenses ahora creen abrumadoramente que el gobierno debería participar. Y que la educación superior se ha vuelto más importante en la actualidad, aunque para muchos es inaccesible. Escuchan sobre la deuda estudiantil paralizante lo que impide que otras personas participen plenamente en el sueño americano. Críticos de la iniciativa, entre ellos el Comité Nacional Republicano, consideran que la ayuda del gobierno es un regalo para los ricos y alegan que es una carga injusta a los contribuyentes de bajos ingresos. Jorge Agobian, Voz de América.